Muy buenas noches, muy buenos días. Aquí ha habido un tsunami causado por el señor Barba, que botó el agua. Esto es Rey con Barba, amigos, bienvenidos. Una vez más, una semana más con ustedes. Vamos a resumir hoy día las principales noticias. Venas, malas y feas de la noticia. Y vamos a anticiparles lo que va a pasar. Bueno, a ver, amigos, vamos a comenzar con la encuesta de apoyo. La aprobación de PPK baja tres puntos, de 51 a 48. Y tengo la impresión que va a seguir bajando. Hombre, eso es lo que va a pasar. Eso es una de las cosas que va a pasar, amigos. Va a seguir, lamentablemente, digo lamentablemente por el tema de la gobernabilidad en el Perú, va a seguir bajando. Y parece que no tienen intención de corregir las barbaridades que están cometiendo por acción o por omisión. Y también por inexperiencia, ¿no? Bueno, pues, está bien. Eso nos quita que hay acción y omisión. Así es. Bueno, y el 67% de los encuestados está porque el señor Saavedra se vaya a su casa. Pa' su casa, como dicen en las redes sociales, ¿no? Y esto lo dice apoyo del comercio. ¿Cómo serán las cifras verdaderas? Bueno, y a ver. Vamos a comenzar a ver en orden, ¿no? Se presentó el señor Saavedra al Congreso, ¿no? Respaldado por casi todos los medios de comunicación masiva, todos los canales, ¿no? Como el caso de Hillary. Sí, sí, como Hillary. En Estados Unidos. Sí, una cosa impresionante. Todos los medios de comunicación, todos los canales. Nunca he visto un despliegue de esta magnitud para proteger a un ministro. Nunca. Un ministro que además no es ninguna maravilla, Pepe. Así es, hombre. Un ministro que los, según, bueno, mejor dicho, yo también lo vi, que en el cadre lo aplaudieron de pie como diciendo, no hay ministro mejor que este. Y francamente, ahora diremos algunas cosas, no es tanto, ¿ah? Y en el debate, en el debate quedó demostrada varias cosas, ¿ah? Quien lo resume bien es Vitocho, ¿no? Creo que el ministro cometió varios errores. Aceptó su responsabilidad en el tema de los panamericanos, ¿no? Y además dijo, lo aceptó de otra manera, es grotesco el desentimiento de su despacho ante los casos de corrupción. Esperó el señor a que salga en los medios de comunicación para recién tomar acciones, ¿no? A ver, un paréntesis sobre eso. Yo después quiero hacer un comentario general sobre lo que ha sucedido, pero sobre el tema de la corrupción. Bueno, amigos, hoy, entiendo que hoy en el diario El Comercio, no sé cómo lo han publicado, pero bueno, alguien, yo no sé si es Juan Paredes Castro, pero me han contado un amigo, Eduardo Fara me ha contado, que hay un artículo que se llama algo así como corrupción buena, corrupción mala, ¿no? Donde dice, pues, que parece que la corrupción puede ser buena, ¿no? Depende de quién es el corrupto. Así es, así es. Si el corrupto es un adversario político, un enemigo, un fujimorista, por supuesto hay que liquidarlo. A los leones. A los leones. Si es un ministro como el señor Saavedra o gente del señor Saavedra, ¿no? Este, ahí no, él no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si alguien en el gobierno o en un, en un, en una bancada, por ejemplo, ¿no? O en el gobierno de Fujimori, alguien mete la mano, por supuesto, el corrupto, tiene que ser, por la teoría del dominio del hecho, el de arriba. Pero no, en este caso no tiene nada que ver, ¿por qué lo van a culpar? Nadie está diciendo que el señor Saavedra se ha agarrado la plata, nadie está diciendo eso. Pero es, pues, políticamente responsable. Es políticamente responsable. Y además, como bien dice Vitocho, sorprende la actitud del ministro, ¿no? Porque ni siquiera ha ofrecido una auditoría al Congreso de los cientos de millones, de los miles de millones de soles que su portafolio ha gastado, ¿no? Y eso dice de que Saavedra es irreemplazable, es una estupidez mayúscula, ¿no? Hay que aceptar la idea de que un ministro no hace un gobierno ni una política eterna. Solo son fusibles, aves de paso, efectivamente. Los ministros son realmente fusibles para la gobernabilidad. Y a ningún gobierno se le ocurre hacer cuestión de Estado por un ministro que puede ser cambiado de la noche a la mañana. Y las políticas de gobierno, por supuesto, continúan. A ver, yo quiero decir lo siguiente. A ver, porque en estos últimos días algunas personas, claro, comprensible, que han votado por PPK se sienten pues indignados con la posibilidad, se sentían ya indignados con la interpelación y se sienten absolutamente indignados con la posibilidad de la censura. Incluso a bastantes personas, injustamente desde mi punto de vista, y por supuesto, casi todos los medios de comunicación favorables, y ya veremos por qué, al señor Saavedra, están diciendo que es una gravísima irresponsabilidad la del Congreso el censurar al señor Saavedra. Porque, primero porque lo censuran, y segundo porque con eso van a detener la reforma educativa. A ver, vamos a calmarnos un momento. O sea que la reforma educativa depende de la vida y de la permanencia del señor Saavedra. O sea, no hay otra persona en el Perú que esté dispuesta a continuar con la reforma educativa que necesita y requieren los peruanos, ¿no es cierto? No, no, sacan al señor Saavedra y el actual gobierno no va a saber poner a una persona que pueda continuar con la reforma. El fin del mundo, no hay. Es el fin de la historia y el fin, y eso es lo que dicen exactamente los medios, es el fin de la reforma educativa. O sea, ¿y quién tiene la culpa? Los que lo censuren. Las personas, no sean exagerados, por favor, no sean exagerados. Por no decir otras palabras, ¿no? A ver, se pone a Saavedra y el propio Saavedra se pone a sí mismo por encima de la gobernabilidad, de la gobernabilidad. Porque el señor presidente ha dicho, incluso hoy, Saavedra tiene que quedarse. O sea, hacen cuestión de Estado, como tú dices, para que se quede el señor Saavedra. El gobierno y la prensa ponen a Saavedra como si fuera el superministro. Yo quiero decir, con toda sencillez y con toda honestidad, que a mí no me parece que sea un superministro. En mi opinión, ni siquiera es tan bueno como dicen. Por ejemplo, la desatención y los obstáculos que le ha puesto a la educación privada en general, no estoy hablando de la universitaria, a la educación privada primaria, secundaria y técnica. En general, es bien llamativo. Segundo, tiene al SUTEP y a personas muy relacionadas con el SUTEP metidas directamente en su gestión. Solo les haré una pregunta. ¿Por qué creen, amigos televidentes, que el SUTEP, por primera vez en la historia del Perú, ha anunciado una marcha en apoyo del ministro y en contra de la censura del ministro? ¿Por qué será...? Primera vez en la historia que el SUTEP marcha a favor de un ministro, ¿no? Y si el SUTEP marcha a favor de un ministro, eso significa que hay que sacarlo. De todas maneras. Ya se sabe qué es lo que hay que hacer con esto. Bueno. Y después, una abusiva imposición, de eso vamos a hablar también específicamente más tarde, una abusiva imposición de la ideología de género a niños de cuatro, cinco años, seis años, sin conocimiento ni consentimiento de los padres de familia. Un ministro, y esta es la reflexión que yo quería hacer, para permanecer en el cargo, vamos a acelerarnos, necesita tener la confianza del presidente de la República y del Congreso de la República. Y del Congreso. Y del Congreso. Entonces, si el presidente de la República le quita la confianza a un ministro, el ministro se va a su casa. ¿Alguien arma escándalo porque el presidente de la República le quite la confianza a uno de sus ministros? Nadie. Y si alguien la hace, es porque bien sonso, ¿no? Muy bien. Bueno, tan necesaria es la confianza del presidente para que un ministro permanezca en su puesto como la confianza del Congreso, que son, nos guste o no nos guste, los representantes de la sociedad. De manera que no es la sociedad civil la que manda, la sociedad civil que se autodenomina representante y no representa más que a ellos mismos. Son ONGs que buscan sus propios intereses, no los de la ciudadanía ni la sociedad en general. Los representantes de la sociedad, repito, nos guste o no nos guste, son los congresistas. Así es. De manera que son ellos los que pueden darle o quitarle la confianza a un ministro. Una censura no es otra cosa que decirle, ¿sabe qué, señor? Por las razones que sean, yo le perdí la confianza. Punto. Y se va a su casa. ¿Cuál es el escándalo? En cualquier democracia seria, un ministro es censurado y no pasa nada. En las democracias bobas como la nuestra, donde la prensa hace un papel realmente vergonzoso y miserable, se arma el escándalo que se arma. Pero yo tengo la impresión, Rafael, de que la prensa sabe perfectamente que está ante un ministro que de una u otra manera ha invertido millones de soles en publicidad. Aquí está una cifra. A ver. Permíteme darte la cifra. Porque efectivamente, fíjese, se han gastado ya 86 millones 500 mil soles, un poco más de 86 millones 500 mil soles en publicidad. 86 millones, Pepe. Por ejemplo, claro, esto no lo comentan los propios medios, pero nosotros solo vamos a contar. América Televisión ha recibido casi 18 millones de soles. RPP ha recibido casi 17 millones. El Comercio, el Grupo de Comercio, el Diario de Comercio, el Trome, Perú 21, 16 y medio millones. Frecuencia Latina, Canal 2, casi 11 millones. Andina de Radiodifusión, poco más de 10 millones. Y entre los radios, 24 millones. Hace un total, como dije, de más de 86 millones y medio. Pero además, eso hasta el año pasado, pero además, este año tienen un presupuesto que se ha elevado, miren, en 3.857% el presupuesto de publicidad desde el año 2011 a la fecha. 3.855%. El total de lo que está pensado gastarse son, este año, 29 millones de soles adicionales. Ah, pues, no sean rasgos. Y eso que no estamos contando otros pequeños detalles. Como las consultorías. Como las consultorías. Recordemos que en la comisión de presupuesto hubo una gran pelea con el ministro de Educación porque había presentado, para gastar este año, 878 millones, casi mil millones en consultorías y en publicidad. Entonces, lógico, para la prensa es Papá Noel, ¿no? Nunca han tenido un ministro que haya invertido tanto en ellos, ¿no? El diario El Comercio, por ejemplo, ¿no? La editorial Santillana, española, ganó la licitación para imprimir los textos escolares. Pero como ellos no tienen imprenta, ¿a quién contrataron? A la imprenta del comercio. ¿Qué casualidad? 300 millones de soles. ¿Qué casualidad? Unos sobre otros, 300 millones. Entonces, bueno, pues... Sin comentarios. Sin comentarios. Sin mayores comentarios. Sin comentarios. Un solo, una sola reflexión adicional. Miren, amigos. Yo respeto, de verdad que respeto perfectamente, los, la, el derecho que tiene mucha gente de considerar que no hay que censurar al actual ministro. Muy bien, tiene todo el derecho. Y yo los respeto. Por favor, respeten también igualmente, sin descalificarnos a nosotros, sin decir que no pensamos en el país, que no pensamos en el bien común, que estamos persiguiendo nuestros propios intereses, o que somos unos sinvergüenzas, o unos rateros, o unos imbéciles, porque estamos a favor de que censure, de que se censure al señor Saavedra. Con el mismo derecho, con el que algunos, y yo respeto, repito, respeto, que estén en contra de que se censure a Saavedra, otros tenemos el derecho de pensar que hay que censurarlo. ¿Por qué nos descalifican? Ese es el punto. Nosotros no descalificamos a quienes piensan lo contrario. Damos nuestra opinión. Por favor, no vayan al argumento, a dominen, como se dice, ¿no? Descalificar por completo, moralmente, a quien piensa distinto que los demás. Porque eso no es justo. Pero, en suma, ¿no? El ministro en su presentación ante el Congreso, ¿no? Se mostró sin reflejos, no contestó las preguntas, se hizo el loco en otras interrogantes, y en suma no obtuvo la confianza del Congreso. Y en base a eso se ha presentado una moción de censura que debe de ejecutarse este día jueves. El ministro se va para su casa. Eso nos da ocasión a comentar también otra cosa que también están comentando mucho los medios, sin que alguien profundice, ¿no? Que es el tema de que si pueden presentar, hacer cuestión de confianza en contra de la censura del ministro. Adelantamos, amigos, no se puede. Porque, o sea, suponer que constitucionalmente el presidente de la República o el presidente del Consejo de Ministros puede hacer una cuestión de confianza. La permanencia de un ministro que ha sido ya solicitada, cuya censura ha sido solicitada, sería una especie de proceder eso, sería una especie de veto que puede ejercer el Poder Ejecutivo y, por tanto, que ya no sirva para nada la figura de la posibilidad de la censura por parte del Congreso. Ni la interpelación tampoco, ¿no? Ni la interpelación, exacto. ¿Para qué? No tendría ningún sentido. Exactamente, exactamente. Y se han pronunciado distintos juristas calificados, como por ejemplo Natali Amprimo, ¿no? Quien señaló que la cuestión de confianza que viene analizando el Poder Ejecutivo es improcedente, debido a que la misma Constitución señala que esta medida solo es aplicada en caso de que el legislativo niegue políticas gubernamentales, más no para defender a un solo titular del Ministerio y menos cuando el Congreso está criticando su labor como Ministro de Estado. En estos casos es absolutamente improcedente e inconstitucional, ¿no? Por tanto, un consejo, un consejo. No tienen operadores políticos, no tienen gente con experiencia, porque el señor presidente de la República ha repetido esto de que están considerándolo, lo ha repetido también Meche Araos, que es congresista, que no tienen tiempo de leer la Constitución, no tienen tiempo de consultar constitucionalistas, si es que no saben, o no tienen tiempo de escuchar a algunos políticos experimentados, como por ejemplo, Maureen, que es una de sencillez, cojan el teléfono y consulten a la gente que sabe un poco. Igual, Enrique Bernal les ha sugerido que no planteen tonterías y este otro más, ¿no? Y aquí tengo a Francisco Chirino Soto, que dice, no estamos en el caso en que el presidente del consejo pueda utilizar la facultad que le concede el artículo 133 de la Constitución, porque tal pedido habría que referirse obligatoriamente al desempeño general del gabinete. Exacto. Por eso, el artículo bajo comentario señala que la formulación de un pedido de confianza debe ser a todo el equipo ministerial y, por cierto, tiene que involucrar al gabinete en pleno. En el presente caso, lo que ha ocurrido es la interpelación de un solo ministro y con relación a puntos específicos de su ámbito, con lo cual se debería descartar por completo la cuestión de confianza, ¿no? Más claro ni el agua, ¿no? Y además, constitucionalmente, las censuras, la cuestión de confianza solo es posible, ¿no? Solo es posible en circunstancias muy especiales que involucran políticas generales y donde hay una clara labor de obstaculización de la labor del poder ejecutivo. Y la aplicación de una censura no se le puede tachar democráticamente hablando de ser una obstaculación como vienen haciendo a los argentinos. Y eso no está pasando. La prensa, interesada en crear mala imagen a Fuerza Popular, interesada en desprestigiar a Keiko, por ejemplo, dice reverendas tonterías. Pero hay algunos periodistas que, de una u otra manera, se destacan por su imparcialidad. Uno de ellos es Juan José Garrido, que dice, A diferencia de muchos colegas y analistas, creo que el fujimorismo se mostró más dispuesto a facilitarle al gobierno la gobernabilidad antes que a obstruirla. La masiva aceptación, por ejemplo, del gabinete Zavala, la delegación de facultades aprobada, la aprobación del presupuesto aprobada también por consenso, son solo algunas de las demostraciones de ello. Cierto que han habido algunas frases altisonantes aquí o por allá, pero en líneas... De ambos lados. Así es, pero en líneas generales esto es solamente retórica. En lo fundamental, el poder legislativo ha colaborado profundamente con el poder ejecutivo. El oficialismo, más bien, por el contrario, dice, más allá de lo retórico, votaron, por ejemplo, en blanco en la elección de la mesa directiva. Armaron un bochinche por la elección de los miembros del Banco Central de Reserva y así sucesivamente. Así que quienes en realidad son la gente que... ¿Están obstruyendo la gobernabilidad? ¿Están obstruyendo? Son los propios oficialistas. Y agrego solamente esto, a lo que habría que agregar que todos los proyectos de ley que el poder ejecutivo ha presentado al Parlamento se les ha dado prioridad absoluta como manda el reglamento. Y todos, todos han sido aprobados por Fuerza Popular. Entonces, ¿quién boicotea? ¿Quién boicotea? Pero lo que pasa, Pepe, no hay más. Ahora, ¿por qué lanzan este tipo de noticias que son falsas? ¿Por qué confunden a la opinión pública? Yo... Lo lanza la prensa. La prensa. ¿Por qué hace esta? Responsable. Así es. Nosotros no vamos a parar de denunciar eso, amigos televidentes, porque no hay nadie más en el Perú que denuncie la manipulación que ejerce gran parte de la prensa nacional. Es impresionante. Realmente existen personas como Juan José Garrido, como Jota, que dice con sensatez o que hace estas reflexiones. Porque si no, estaríamos... Estamos, desgraciadamente, porque son los menos los que hacen esto. Estamos sujetos, toda la población, especialmente la gente más necesitada, sujetos a esa manipulación, a esa falsedad. Déjame recordar otra cosa, con un solo detalle. ¿Acaso no discriminaron al señor Huaroc solo y porque era una persona que había participado en el fujimorismo? Solo por ser fujimorista o solo por haber participado en la última elección como en favor de Keiko Fujimori. ¿Eso no es discriminación? Pues... O sea, eso no es provocación o reacción de la... Y por esa crítica que le hicieron los PP Causas a... para que no se contratara en Petro Perú a Vladimir Huaroc, se sacrificaron a un directorio presidido nada menos con una personalidad como Augusto Bertel. Y a eso se plegó el gobierno, porque no les importó en lugar de poner en su sitio a las irresponsables... a la irresponsable Mecha Arauz con... Por lo menos a Mecha Arauz con las irresponsables declaraciones que había. Y tienen un ministro, disculpen ustedes, que es, en mi concepto, tan poca cosa, tan inecto, que es capaz de empujar a todo el gabinete a que lo siga, a que lo siga. Por eso, él se pone por encima de la verdad. Él se pone... Lo lógico es... Bueno, ¿saben qué? Yo me voy, porque no voy a hacer. Ya, entiendo que el gobierno no me quiera... Me quiera seguir defendiendo, lo agradezco mucho, pero yo me voy, porque esto está estorbando. Un ministro absolutamente... Yo no renuncio. ...inecto en ese sentido, ambicioso, y además de eso, capaz, además con serios indicios de haber apañado la corrupción, o sea, va a haber investigaciones muy serias ahí, ¿no? Y aún así, hay gente que lo defiende, ¿no? O sea, yo no puedo entender eso, ¿no? El hombre ya perdió la confianza del parlamento, la mayoría de la población, incluso, ¿no? Quiere que este señor se vaya para su casa y que los poderes del Estado se pongan a trabajar en beneficio de la población que representan, ¿no? Y que este señor de una vez se vaya para su casa. Esto lo ha entendido, lo han entendido varios, ¿ah? Entre ellos, el congresista y secretario general de Peruanos por el Cambio, ¿no? Es el señor Salvador Heresi, quien dice con claridad, si yo estuviera en el lugar del ministro Saavedra, hubiera renunciado hace rato. Uno tiene que anteponer intereses superiores a los intereses individuales. Lo que prima, lo que debe primar en la mentalidad de un ministro es la estabilidad del gobierno. Muy bien, Salvador, así se habla, con claridad, con interés y con decencia, ¿no? Juan Chepuc fue exactamente de la misma opinión, ¿no? y le pidió al ministro que por favor, ya basta, dé un paso al costado, señor, no tomes unas vacaciones, descanses, relájese, ¿no? En el mismo sentido, el APRA expresó que no firmará la moción de censura, pero votará a favor de ella en el Pleno. Por eso, exhortamos a que el ministro de Educación renuncie de una vez y evite llevar al gobierno a una confrontación estéril, innecesaria y dañina para los intereses del país, ¿no? Lo que toda esta gente no entiende es que estamos hablando de un caviar, estamos hablando de caviares y la palabra renuncia no existe en el vocabulario de un caviar, ¿no? A un caviar para sacarlo es muy difícil porque se pegan como escupitajo verde en una pared y hay que meterle fuego, soplete para sacarlos, ¿no? Eso es lo que está pasando con Sabeda. Como ventosa de pulpo. Así como ventosa de pulpo, ahí está prendido, ¿no? Y quiere jalar a todo el gabinete, este hombre está loco y los que lo siguen están locos también, pregunto, ¿no? No tanto, pregunto nada más, ¿no? Pero para terminar este tema, mejor dicho, para hacer un pequeño paréntesis, otra vez, nosotros respetamos a quienes consideran que el señor Sabeda es un buen ministro y debe continuar. Muy bien, por favor, no descalifiquen a quienes, quienes piensan así no tienen derecho a descalificar o a considerar que actuamos por otros intereses a quienes consideramos que el señor ministro Sabeda se debe ir a su casa. Bueno, hasta un hombre moderado, ¿no? moderado y antifujimorista como el señor Federico Salazar dice, el gobierno no puede hablar de cuestión de confianza. El ministro Sabeda no preside el gabinete. Si lo censuran no se produce ninguna crisis total de gobierno como dice la Constitución. Solo si el Congreso censura a dos consejos de ministros obtiene el presidente la facultad de disolver el Congreso. Las declaraciones del presidente y algunos de sus voceros sobre este tema son absurdas. El silencio hubiera sido mucho mejor, ¿no? Bueno, oye, y Beto Ortiz, ¿cuándo publica su artículo? Hoy día. Hoy día. Yo les recomiendo amigos el artículo de Beto Ortiz. La democracia relativa. La democracia relativa, sí, pero un par de ideas que suscita o que presenta Beto Ortiz. Dice, irónicamente con lo bien que sabe escribir, dice, yo creía que los cierres del Congreso eran malos, como por ejemplo el del 5 de abril de Fujimori, yo siempre he pensado eso, decía, pero sin embargo hoy veo a montones en las redes sociales, a montones que le piden por favor al señor Kuchingi que cierre de una vez, que haga los pasos para que disuelva de una vez a este Congreso, ¿no? Ah, resulta que eso es bueno y democrático, ah, claro, porque tiene mayoría fuerza popular, ¿no es cierto? Bueno, eso es incoherente, pues, ¿no es cierto? Bueno, este, por otro lado, el chuponeo resultaba que, resulta que era una práctica fujimontesinista, una barbaridad, era un delito gravísimo, ¿no es cierto? salvo cuando el contenido de lo que se descubra o de lo que se chuponee tenga connotación penal, ¿no es cierto? Que eso es lo que han dicho muchos javiares y es lo que se ha impuesto en nuestra legislación o en nuestra práctica legislativa, por lo menos. Pero resulta que enfocar el celular de un congresista, el señor Bezarril, ¿no? Que está chateándose con otros de su bancada donde no hay ninguna ninguna incorrección ni administrativa ni mucho menos penal, por supuesto. Pueden ser términos utilizados, claro, puestos en público. Es una conversación privada donde hay bromas, triunfalismo. Son unos términos absurdos, por supuesto. También es una conversación privada. Entonces, ¿cómo es posible que lo saquen ahí como si nada? Y ahí, de eso se prenden algunos para desprestigiar a los de pueblo. Está bien, no es manera de hablar, está bien, pero a ver, pónganse la mano en el pecho, amigos, entre amigos. ¿No se dicen cosas que después no les gustaría que salieran en público? Bueno, pero en cualquier caso no hay derecho de que lo hagan. Pero claro, como es el caso de ellos, entonces no importa. Después, imagínense ustedes que alguien opositor o que no les caiga bien a los caviares se hubiese pedido que, vamos a suponer un congresista de Fuerza Popular o del Partido Aplista, hubiese pedido que la policía le envíe efectivo porque va a inaugurar un local, va a inaugurar un restaurante o lo que fuera. Revolución. Revolución, por supuesto. Lo pide el señor Carlos Bruce, no pasa nada. No, es un error. Es un error, sí, que ya se rectificó porque ya pidió disculpas. No te dicen, es un error. Es un error, nada más, sí. Bueno, y después, finalmente, cuando alguien ha dicho o aparentemente mencionado o despreciado falsamente como se dijo de Keiko, por ejemplo, sobre los deprimidos que dijeron que Keiko había dicho que la depresión era propia de los perdedores. O sea, mejor dicho, que los depresivos eran perdedores, cosa que no había dicho. Bueno, entonces, ahí sí, protestas, marchas, impresionantes. Cuando le llamaron cojo a Javier y a Canseco, tremendo escándalo. Lo llaman se burlan de la discapacidad de Lucho Galarreta, el indeseable Manco Galarreta, etc., en las redes sociales han hecho destrozo y medio de él. Y se preguntan cómo era para manejar su Twitter. Seguro que su pantalla está raspada. Súper rayada. Súper rayada. Este está más rayado que pantalla de celular de Galarreta. Ahí sí, qué gracioso. Qué gracioso. Qué buen chiste. Muy buen chiste. ¿Saben qué, amigos? La verdad, dicho con toda calma, ¿qué tal es hipócrita? Franca, y antes de concluir este bloque, en la historia del Parlamento, en la historia democrática del Parlamento, siempre han habido censuras, ¿no? Aquí alguna de las más ilustres. Valentín Paniagua, ministro de Justicia, fue censurado allá por 1963. En 1964, le tocó el turno nada menos que al ministro de Educación, Francisco Miroquesada Cantuarias, ¿no? En 1967, Javier Alba Orlandini, nuestro amigo, ¿no? Sí. Ministro del Interior, fue mandado a su casa en una interpelación que duró 16 horas y donde él personalmente habló seis horas seguidas. Nadie habló de... solo para torturar a la oposición. Habló seis horas seguidas Javier Alba, ¿no? En el 2004, le tocó el turno a Fernando Ross Piliosi, entonces ministro del Interior. Rey y yo votamos en contra. Los únicos de unidad nacional que votamos en contra. Sí, porque nos parecía que se le estaba votando por sus virtudes, ¿no? Y no por sus defectos. Por defectos. Sí, claro, ¿no? Luego, en el marzo del 2015, ahorita no más, se censuró a Ana Jara, presidenta del Consejo de Ministros. Y no pasó absolutamente nada, por supuesto, el gobierno, en ningún caso. Nadie habló qué tal atentado contra la gobernabilidad y la democracia. No pasó nada, no pasó nada, ¿no? Porque hay decenas de hombres de primerísima calidad, ¿no? O sea, que pueden reemplazar a cualquier ministro. Por ejemplo, si en este momento la señora Marisol Tello renuncia, se desmaya o el Congreso la interpele y la censura, hay decenas de hombres que pudieran hacerlo mucho mejor. Tienes a un Tito Borea, tienes a un... A cualquiera, pues hombre, por todo lado encuentras tu personalidad de primer nivel. Igual pasa en el campo de la economía, igual pasa en agricultura, igual pasa en la cancillería. Nadie es indispensable. Los ministros son fusibles, entiéndalo, en aras de la gobernabilidad. Cuando un ministro pone en aprietos la gobernabilidad, sencillamente se va para su casa, ¿no? Lamentablemente aquí, pues, hay plata de por medio y ese es todo el problema. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.